Música Que grande es el amor del Padre que se nos llama hijos de Dios Pues a la cruz mandó a Jesús y nos redimió Su misericordia infinita sobrepasa mi entender Es que como es posible que siendo un rebelde su hijo pueda ser Somos los hijos del Señor, somos sus hijos, nos adoptó Lavados con sangre, con su propia sangre, gracias Señor, gracias Señor Somos los hijos del Señor, somos sus hijos, nos adoptó Lavados con sangre, con su propia sangre, gracias Señor, gracias Señor Aunque nos aceche la angustia y nos ataque el dolor Nos regocijamos, pues ya nos compró, somos hijos del Señor Somos los hijos del Señor, somos sus hijos, nos adoptó Lavados con sangre, con su propia sangre, gracias Señor, gracias Señor Somos los hijos del Señor, somos sus hijos, nos adoptó Lavados con sangre, con su propia sangre, gracias Señor, gracias Señor Lavados con sangre, gracias Señor, gracias Señor